La historia de Magangue 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 Gracias por ver el video. 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 No se ha establecido exactamente cuál fue la base de la fundación, quizá española, quizá portuguesa de Magangay, hoy Magangay. Situada en su parte más baja por los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Formada por los desbordamientos de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Cesar, los cuales alimentan una intrincada red de caños y brazos que comunican entre sí, en forma laberíntica, las numerosas ciénagas que cubren la mayor parte del territorio, constituyendo un delta interior, es decir, el triángulo que se forma en la desembocadura de algunos ríos. Sobre este tema aparece una tonada denominada maya, una variante del porro usada en la marinería que desde el punto de vista coreográfico marca la sensibilidad del pueblo caribeño. En sus funciones pictóricas sella la tradición de nuestros ancestros que buscaban solventar los ratos de placeres provenientes de una elocuencia singular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De igual manera, las mochilas en Magangue, de donde se desprende un homenaje representado por un fandango muy sonado en fiestas de corraleja. Ritmo que deja entrever la alegría y descomplicación del hombre costeño, que ve en la mochila un importante significado, semejante al carriel del paisa. La danza es un homenaje a ese personaje clandestino del que solo vemos su producto, el artesano. La danza es un homenaje a ese personaje clandestino del hombre costeño, que ve en la mochila un hombre costeño, que ve en la mochila un hombre costeño, que ve en la mochila un hombre costeño. La danza es un homenaje a ese personaje clandestino del hombre costeño, que ve en la mochila un hombre costeño. En Magangue sigue viva la presencia religiosa, fe depositada en las figuras más representativas, como el lienzo de la Virgen de la Candelaria, ubicado en la catedral que lleva su mismo nombre, de cuyo cuadro aún se tejen las más variadas historias. Se relata que en Magangue, desde tiempos inmemoriales, se veneraban dos imágenes de la Virgen de la Candelaria. La una era un ícono o estatua, y la otra un lienzo cuya imagen los devotos llamaban la negrita, por el color oscuro de su rostro. Paralelamente a la religión, abundan los mitos, leyendas y supersticiones, en los que se debate el pensamiento magangueleño y el de sus alrededores. Casos especiales, el de la mata de Auyama, cuyo tronco es la divinidad suprema, la madre. La bramadora, o bracamonte, es un bramido que espanta a los ganados en las cercanías del monte, y anuncia las pestes en los atos. El gritón, que es la personificación de los tornados, tempestades y borrascas del cariño. La danza a la moana. Ella hace alusión a una leyenda que se ha vivido por muchos años a orillas del río Magdalena. Como cuentan los pescadores, la moana era un encano, que salía en la noche, en la madrugada o en el día, que les enredaba los trasmayos sin chorros y atarrayas para que no lograran su acometido. Cuando ellos descansaban, sus mujeres estaban lavando a orillas del río. La moana en esos momentos aparecía con su contorneo de cintura y movimientos sensuales. Su propósito era llevarlos al fondo del río. Ellos solamente podían ser salvados por sus mujeres siempre y cuando estuvieran casadas. Espíritu del agua, espíritu, envuélvela con la atarraya y amárrala con la atarraya y púllale los ojos. Con la atarraya pa' que me sigan a donde vayas pa' que nunca más se olvide de mí. Pa' que yo no tenga más que sufrir. Porque yo soy un negro Te llevo en el cuerpo Y en el barco tengo rico ¡Viva! Aquí es mi corazón El mundo El mundo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De allí se desprende la creación de temas dedicados a la región como Te Llevo Maganguey, cuyo autor es José Barros, fandango que data de 70 años atrás, evocando la belleza de la mujer magangueleña y la galantería del hombre, dueño y señor de los barcos a vapor que haciendo gala de marineros dejaba un amor en cada puerto. Dicho en términos localistas, el chupaflor. Cuando yo mi hermano te dé, enseguida te llevo a Maganguey. Cuando yo mi hermano te dé, enseguida te llevo a Maganguey. Mi hermano te llevo a Maganguey. Mi hermano te llevo a Maganguey. El chupaflor chupa la flor, a mí me gusta chupar tu boca. Venga pa' acá mi dulce amor, deme un beso que solo a mí me toca. Dicen que yo te quiero a ti, porque tenés mucha placa y oro. Gana me da, 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 me da. En 1990 se construyó la primera etapa del muelle fluvial o de carga de Maganguey, entre los barrios La Trinidad y La Candelaria. Los trabajos ejecutados consisten en una cubierta de concreto y enmayado de acero. Otro medio de importante significado es el ferro, un mercado móvil que se desplaza lentamente por el agua, transportando el futuro de un lugar a otro. No tenía mi candelaria, con ella me divertía. Sí, los tres pases están completamente definidos. El primer pase es el pase del saludo, pase de presentación y saludo que hacen tanto las mujeres como los hombres, al público en general. Que está interpretado también por las banderas, que las banderas son un síntoma, un símbolo muy importante en todas las danzas de la depresión momposina. Porque con ella se identificaban todos los grupos que iban llegando a la ciudad de Monpos y también aquí a la ciudad de Maganguey. Entonces, la segunda parte, podríamos decir nosotros, es el brindis que hacen las mujeres a los hombres por medio de unos recipientes especiales de chicha indígena. Que es la parte, es la representación del indígenismo dentro de las danzas. Hay un pase reverencial por parte de la mujer hacia el hombre. Que es cuando se inclina a la mujer y separa al hombre. Entonces, esa parte de la coreografía es precisamente el saludo y el respeto que tiene la mujer, que siente la mujer hacia el hombre. La mujer hacia el hombre. En ese tiempo Maganguey era huérfano porque yo vi en esas calles que se vestían anteriormente cuando habían competencias de cumbia en un barrio y otro barrio y no había quien actuara. Yo cuando vine aquí encontré fue el baile cantado, el baile de tambora y afortunadamente aquí no se conocía la gaita. Yo conocí el primer gaitero que estuvo en mi grupo, un señor que se llamaba Juan Gaita, pero él pasaba tocando una noche con dos sones. No estaba la gaita tan promocionada como hoy está. Con la entrega de hoy hemos querido, una vez más, destacar la importancia de nuestras danzas y nuestra cultura que reafirman los valores de una Colombia que merece hallar sus raíces para mantenerlas vivas. Ay que vida tan hermosa, ay que vida tan hermosa, la que tiene la lechuza, hasta el día metió en la sombra y en la noche se rebuca. Hasta el día metió en la sombra y en la noche se rebuca.